Vamos, 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 chicos, vamos, vamos a ver, este juego, ¿por qué no se escucha nada? No se escucha, no se escucha, mmm, va, eh, sí, no, sí, no, no lo sé, esto es la demo, bueno, no se escucha en español, ah, cabrón, es que está en inglés todo, ah, está bien, ¿se escucha algo? No, 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 no Porque solo se escucha por fuera El fuego en los cascos no los escucho A ver, es darme un zoom A ver, es que no escucho nada A ver, un momento, voy a despegar Ahora Madre mía, le costó eh, madre de dios Vale, ahora se me escucha, ¿no? Listo Vamos, vamos a ver Hasta que no podían ni más. Luego se encontró la paz. Descended. 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 Ellos se enviaron el poder de los antiguos antiguos. Finalmente podían luchar con los nuevos fuertes. Pero otro enemigo surgió. Caral. El nuevo líder de la Vargas. Su ambición oscura está conduciendo a ambos mundos. A la caja de desgracia. Debemos luchar de nuevo. Con el poder de los antiguos antiguos. Si, si escuchas. He estado esperando por ti. Lo que había que hacer era un personaje, ¿verdad? Yo tenía un... Yo tenía una chica. Me mané de bajar el volumen. Me mané de bajar el volumen. Me mané de bajar el volumen. ¡Ay! Que recuerdos, macho. La chica de la izquierda, ¿no? La chica de la izquierda, ¿no? Es la chica de la izquierda. Dejadme ver... Dejadme ver... ¡Dios! ¿Cómo se escucha? ¡Dios! Por mí este sonido... Me va a volver loco. Mis videos... ¡Bah! Sí. Esta. Esta. Parece que es mi tipo de trabajo. ¿No sería fácil si solo me sacase todo? ¿Por qué pones las letras tan pequeñas, macho? Me imagino que el... Me imagino que después el... La serie 6, las X... Dan el puñetero coñazo, macho. Da el puñetero coñazo, os lo aseguro. Voy a poner la misma... El mismo personaje que la otra vez. Qué guay. Creo que había un señor que iba a venir y al final no va a llegar. Ya veréis. Buah, cómo se ve. Cuidadito, eh. Ahora tenéis la comparativa. Cuidado por mí. No hay iron heart en ese lado. Este es el último lugar. Vamos a hacer esto. El arquitecto se muere. Lo que necesitamos de muchos soldados encontrar este lugar. Por favor, de dejar que el Iron Heart esté aquí en algún lugar. Me esperaba también, Bunny. Me gustaría darles algo de la buena noticia. El encontrar el Iron Heart es importante. Pero lo que lo recupera. Los Volcas también tienen sus ojos en estos ruineses. No se preocupen con eso, Alpha. Conocí conmigo, los Volcas son tan lento como las ternas. Me voy a ir a la parte de nosotros. Te debería ir primero, Bunny. Aquí sí que está bien hecho. Uff. Esperad un momento. Menú. Aciones. Oh. 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 No. En Melumen del micro. Yo no quiero. Micro desactivado. Mejor desactivado. Micro... Guardar... A ver... ¿Qué es lo que...? Velocidad del... ¿Qué? Vale, yo creo que así está bien... 50... Uff... Yo le pondría 60 casi... Y este le subiría 35... Ah... ¿Cómo estaban estos? Cago en la... 25 a... 40... 35... 50 y... 60... Me cuesta un huevo ver la pantalla esta, madre mía... Normal... 25... Y esto, 20... Dios... Cómo tiembra el puto mando... Ya me podías dejar... ¡Dios! Cómo suena esto... LVA... Corre cargas... Joder, cómo se ve... No había una manera de cambiar de posición... No había una manera de cambiar de posición, no... No había una manera de cambiar de posición, no... No había una manera... ¿Qué quieres que haga? Vale... Es que me tengo que acostumbrar... ¿Qué hay ahí? ¡Ah! ¡Que se abrió! Lo retiene... ¡Uhhh! ¡Un momento! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Momento! Me acababan y bueno... Madre mía... Está muy alto, ¿no? Este es lo que hay que bajar ¡El Vulkus! ¿Qué? Yo recuerdo que podía darle la vuelta, ¿no? Oye, chato Este hombre me dice de que viene, que viene, que viene Y dónde está el que viene Va súper raro Se ve demasiado bien Pero es que el bulo, es que el bulo El bulmen está muy alto Huh, no hay camino No hay camino Este es el único lugar que queda Hay que haber algo aquí Te van a matar Dios, cómo suena, macho Entonces, esto es el Ironheart Podemos cerrar la pared de dimensión con esto, ¿no? Y cuando tenemos todos los tres de ellos, ¿no? Podemos parar el Colos y el Vulkus ¡Pum! Alas, se ha liado Buah, como se ve esto Yo lo jugué con RTX pero al mínimo Le tengo que poner más sensibilidad hacia... Ah, coño Un jarfio, yo no entendía el jarfio ¿Dónde va esto con el jarfio? A ver, chacho No sé por qué me da la sensación de que está mirando al sentido contrario Hey, no me deja No es la cámara, está al revés No le puedo poner al revés No es la cámara, está al revés No es la cámara, está al revés Se ve increíble, vosotros estáis perdiendo los FPS porque en la consola son 30 Y sé que me escuchas como lujete No sé por qué pero me da la sensación de que la chica podía estar del otro lado Eso tendría que mirarlo en el directo No es la dura de estos Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, pues está del mismo lado. Entonces en qué juego es que se podía cambiar. Realmente no estoy yo muy seguro. Se ve volú. Se ve increíble. No, 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 no. No, 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 no. ¡Eh! ¿Qué le has hecho? Uf, qué es. ¡Hala! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién era eso? ¿Bunny, viste también? El guión. Sí, lo viste. ¿Qué me ha pasado? ¡Dale! ¡Es la Vulgas! ¡Están descubiertos aquí! ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No sé si no hay idea de lo que está pasando! ¡Suscríbete! 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 ¡Understood, be careful! ¡Suscríbete! 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 No, pero este no va a venir O si no lo se No, pero este no va a venir Ah, vale, esto es lo que yo me acordaba Si, pero hay un problema Se me mueve demasiado Bueno, esos son seres bajos Se sigue recargando Hostia, débil, me cago en Dios Vaya usted lo he metido Vaya usted lo he metido Necesito subirle más Necesito subirle mucho más Los movimientos, eh 50, eso es lo de más Casi tiene que estar en 60 Ah, vale, esto es nuevo You are under the influence of your unconscious mind Test your limits What the... What kind of power is this? This is your true form Floating No, 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 no No, no, no I am No No ¡Suscríbete! Y aquí es donde se peta. ¡Buah! ¿Cómo suena? ¿En serio? ¿Que me hace temblar? ¡Me cago en Dios, macho! ¿Cómo suena esto? Demasiado sonido envolvente. ¿No? ¡Qué puto! ¡No! ¡Oh, oh! Energy protected, report, what is your situation? Crevelle touched the heart. It's triggered some kind of anomaly. ¡No, no! El inicio es absolutamente el mismo. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Suscríbete al canal! 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 Alfa, el Ironheart se rompió. El operación se rompió. ¡Suscríbete! Nunca esperaba que Carrell se muera en persona. Después de todo lo que hemos ido a encontrar el Ironheart. Si no nos encontrar el otro Ironhearts antes de él, nos ayudará, la wall dimensional estará en peligro. No pierdes esperanza, HQ. Hemos hecho contacto con un guía. Nos va a ayudar. Descubre mi voz. Me necesito ayuda. Humanidad necesito ayuda. Yo puedo encontrar el Ironheart. Enzo, ¿dónde escuchas la voz? Sí, también escuché. Me necesito explicar la situación con Alfa. Deberías ir a ser tratado. ¿Qué? ¿No puede escuchar la voz del guía? No escucho nada. Parece que solo está relacionado con los descendientes activos. Ahora, ¿hay algún otro descendiente que ha tenido contacto con el guía? Vale, demasiadas cosas. Cuando se trata del guía, tenemos que considerar todas las posibilidades. Por favor, asegúrate de que se familiarice con todo. Voy a llamarle a este señor, a ver si me hace caso. No sé. No sé. No sé, escucho como si se hubiera... No sé qué es esto Se me pasa lo mismo Con este señor Y se coge como Como nada Yo no sé si este juego se escuchará muy abajo O mi micro se escuchará muy abajo No sé Qué decir de la resolución que tiene aquí Hostia la puta madre Que lo puto parió Me cago en Dios Qué susto Oye puto Qué susto me metiste Hola Tengo el micro Sí, sí que lo tengo Qué susto me metí el cabronazo chaval Ahora que hable Es que me cuesta muchísimo ver las letras desde aquí Se ven demasiado bien Lagazo Habla con la guía Con quién, con quién Con quién tengo que hablar yo Hablar Es este Quién es la guía A ver Será esto de aquí debajo Y después quiero ir a la Fortnite A este no lo escucho Si este tuvo el juego Si este tuvo el juego Como lo tuve yo Ah, mira, es esta No importa lo que El Ironheart A aquellos descendientes que me conectaron a mí Gracias por responder mi llamada Este es Albion El último bastión de la humanidad Muchas vidas han sido construidas antes del Ironheart Quiero ayudar Quiero ayudar La humanidad Mi sistema Puede localizar El Ironheart Pero Mi funciones Fueron Fueron Después Fueron Fueron Si puedo acceder Los datos De mis creadores Los Ancestores Me debería encontrar A manera Para restaurar Mi sistema Yo Te appeal A todos Descendientes Que puedan escuchar Mi voz Por favor Ayúdame A restaurar Mi sistema Párate A la Facilidad del Ancestor Un sistema Que puede encontrar El Ironheart ¿Qué es exactamente? Alfa Parece que El guía Está hablando A otro descendiente Aquí He upload Los detalles De la conversación Para el comandante Ahora este Se tiene que escuchar Aquí dentro Ah vale Ya estoy dentro El guía Parece que Ser más AI Hombre Tolai ¿Qué tienes tú? Tolai Te tuve que poner En la consola Porque no te escuché Ya te veo Está el volumen Muy alto De la transmisión Supresión Supresión de ruido A ver Habla Hable usted O calle para siempre Cabronazo Pero si Yo ya llevo Yo ya llevo Un buen rato En el juego Se ve rarísimo Lo tengo que decir Pues llevo el inicio Y ya estoy En la pantalla Principal Así que Ya puedes Estar aquí Conmigo Bueno Me voy a comer Me voy a comer Yo el sonido De De tu ventilador Los del directo De tu ventilador Aquí sí A ver Espera Déjame ver Es que lo tengo en blanco y negro En la pantalla Me cago en Dios A ver Déjame escuchar lo que se escucha Habla Pero a ti No se te va a escuchar ¿No? Bajísimo Ay ¿Cómo que Ayu 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 Oye Si ves mi directo Te dan cositas Si te dan Si ves mi directo Te dan cositas Hostia Que yo lo quería poner En blanco y negro Espera Me vas a tener que buscar ¿Eh? Porque yo aquí No te tengo ¿O cómo puedo ver mi Es que yo la cuenta Que tengo Es la de Steam Descendientes En uso Inventario A ver Total Tampoco tengo una actualización Porque no se guardó nada ¿No? Madre mía Baneable Baneable por dos Madre mía Qué macho pincha ¿Cómo se os ocurre tener esto? Yo tenía cositas Pero tener que esto Así no A ver cómo me vas a encontrar Aparición Así, así Hay que llevarla así Así, así Se me escucha muy bajo en el directo Mira, anda Please Ahora con alfa Sí, pero ahora una y media Tengo que dejar esto Esto literalmente va a ser Lo mismo que hicimos la primera vez Just get to the point Hmm I didn't expect you to be speaking to the guide I thought you were headed straight to HQ Well, first off Well done on the mission It was a difficult one Corell showing up in person Even I was concerned Since your operation A strange phenomenon Has affected descendants When you said there was hope Were you talking about the guide? To be honest I suspect that the guide Is either a new vulgus weapon Or new enemy ¿Qué es que me pone seguida Antes de no estoy tocando nada? Ironheart for us Who wouldn't want to believe that If they're desperate enough That is how traps are laid Everything has a price My staff officers however Seem to have a different opinion Enzo and Nell have proposed Verifying the guide's credibility By fulfilling her requests And the truth is We currently lack any leads On the Ironheart Enzo and Nell have determined That if the guide can close the gap And our knowledge It will be worth it Luckily There's an energy In the territory we occupy We plan to make contact With the guide there Descendant This is your next mission I would like you and Bunny To bring the guide To the ancestors facility In Kingston Deploying the descendants Who have been in closest contact With the Ironheart Is our best bet Bunny I know you're recovering From your injuries But I'm sure you understand The importance Of this I'll order the investigation Of the core to provide support All the money I hope we see some results Whatever the outcome may be Bunny You don't need to have the new suit Before you leave I've already notified The department of the new The new suit It won't be taken out of my pay Right? It will be deducted from your pay No hay manera de bajar el volumen A esto Bueno Que siiii Como le bajo el volumen No soy capaz de llegar Pero me gustaría conectar la cuenta Tío 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 El Tío 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 No... Shhh Pero que cojo? Oye, ¿tú cómo te llamas en el juego? No me... Tío... A ver, ¿vas a hablar o no vas a hablar? Ya te dije yo que tenías que haberte la pasado Se ha dejado en moto 17 No me sales Pues tú ya tuviste descargado el juego, eh Va súper raro Uah, cómo suena esto ¿Cómo os puede gustar el sonido envolvente? Me cago en Dios Te lo metes hasta los oídos hasta adentro Este no es de ir a contigo Bueno, pero mi ordenador se veía súper raro... ¿Verdad? ¿Verdad? Bienvenido, descendente Por favor, no se aceleró Mi aparato ha sido configurado para facilitar la comunicación ¿Verdad? 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 No puedo ver o escucharme No puedo ver o escucharme Necesito que te ayudarme a restaurar completamente mi sistema Solo entonces puedo ayudar a la humanidad ¿Verdad? Ahí estás Hostia, hay otro más ¿Ah? ¡Hala! ¡Correr! A ver si me acuerdo cómo iba esto A ver, el juego no va mal, pero... Estoy girando la cámara, macho Y podía girar un poco más rápido, eh Yo creo que sí Pero lo que no entiendo es cómo coño se llega A los ajustes ¿Cómo coño se llegan los ajustes aquí? Ah, jajajajaja Aquí Coño, yo le voy a subir más, eh Bueno, 60 es mucho Tienes que apretar el botón Así Tendrá que estar en 55 Ahora con Marcos No, caro, Dios Increíble, macho Esto es el LL, de la Cámara de la Cámara de Investigación ¿Qué pasa? Lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Puño! Esto es el Cámara de Cámara. Ahora atacamos por la Vulgas. Necesitamos el Cámara de Cámara. ¿La Cámara de Cámara? ¿La Cámara de Cámara? ¡Mierda! ¿Y ahora? ¡Ay, los robots estés! ¡Hala, que guay! Hay que ir sin nada Hostia como vibra esto chaval Hostia como vibra Hostia como cambia aqui dentro Vale pero por donde tengo que ir Hostia como va eso Chavalote como te va Hostia como vibra que por aquí y por donde coño se sale y el comunicador de emergencia también ha sido retirado esta es la primera vez que han lanzado un ataque tan grande debemos reactivar el remeter de comunicación y asegurar el comunicador de emergencia antes de que sea tarde como vibra el puto mando mal no se ve pero los fps y esto es un bloque ¿Eh? ¿Dónde quieres que coloque los módulos? ¿Qué? Seleccionan una ranura de armas para cambiar las armas. Es una ranura para reactores. ¿DPS? ¿Qué es eso? ¿DPS táctico? Bueno, pero por el momento no quiero toquetear nada. Sí, no toqueteé nada aún. ¡Uh! Un sniper. Bueno, un poquito como el culete. Ya estamos en medio de las misiones. ¡Ah! 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 Ah! Just stop the gunfire. Should be able to enter the communications relay base. ¿Eh? Repetidor de comunicaciones, ¿de qué? Ah, después le voy a hacer la comparativa. ¿Te vas a clavar dentro de uno? ¡Ah! 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 ¡I'm loading! ¡Ajá! ¡Suscríbete! 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 Ahora, esperamos que el último comunicador de emergencia aún esté intacto. Vale. Me pierdo, chacho. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué le pasó a este? Se ve demasiado bien este juego ¿Qué le pasó a este? ¿Qué le pasó a este? Mi trabajo aquí está todo completado Todas las fuerzas extractan los datos de Ancestor Transfere los a mi comandante Voy a llevarlo a mi personal a tu carrera Los señales vienen de la marcha ¿Cómo que fuera de la zona de la misión? ¿Cómo que fuera de la misión? Me pierdo macho Hemos recibido el SIDREP de Kingston ¿Cómo se ha ocurrido esto? ¿Mi staff todavía piensa que esto es una coincidencia? ¿Qué significa de eso, Alfa? Las cosas se han bajado a la zona de la misión Y no solo eso, pero parece que los Volgas son los mismos objetivos que nosotros Alfa, eso probablemente es porque el enemigo tiene el corazón No creo que tiene nada que ver con la guía Vamos a tener respuestas Una vez que investigamos la Facilidad de Ancestor Es demasiado tarde para eso Los Volgas han cerrado la Facilidad Descendientes Nosotros necesitamos que vuelva a la base Seguimos a la base Seguimos a la base H.Q. Seguimos a la dirección de la operación En el momento Seguimos y salimos A ver, el juego En Series S Va muy justito Seguimos Este es el quiso No Esto es el quiso Lo que no es ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué siempre hay un tío hablando a la derecha? Ahí tengo que tomar esa mierda Vale, dame un segundo porque tengo que hacer una cosa ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a acertar ¡Melusa! 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 Aquí estoy lo cheto ¡Vamos! 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 ¡Aguanta! ¡Ah! ¿Qué? ¿Pu-pu-pu... ¡Ah! ¿Qué le vas a hacer!? ¡Xus! 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 ¡Auah! ¡Xus! 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 La escopeta tiene poquísimas balas. 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 ¿Y dónde están? La escopeta tiene poquísimas balas. 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 Es bien si no me hagas lo que hacer de nuevo, ¿sí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dos! ¡Madre mía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No quiero rifle, escopeta. Equipar. Seleccionar chatarra. ¿Cómo que seleccionar chatarra? Cago en la que no entiendo. ¿Qué me estás diciendo tú? Sí, pero pone el letra igual, ¿no? Sí, pero pone el letra igual, ¿no? A ver. El rifle es rojo. Que no sea azul. Dieciocho, dieciocho. Y este rifle de asalto. Es la misma. ¡Hala! Ahora sí que he cambiado las armas ya. Ahora ya llevo armas de nivel 5, 3 y 4. Coloca el módulo en la ranura para equipártelo. Los módulos pueden equipar hasta alcanzar la capacidad máxima. Está siguiendo el problema. Vale, pues... Esta. Confirmar. Tampoco es que tengamos muchos. Y... Guardar. Uh, 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 uh. No soy un mono, ¿eh? A ver. La otra. Vaya escopetazo, chaval. Vaya. Vaya... Vaya tortazos... Vaya tortazos mete esto. Oye, chato. Vale. No tengo... Bueno, aquí hay que mirar. Este, este. Por el este. Por el este. Este, este. Aspecto para la espalda. Ah, pero es que tú... No me vale para nada. Sí, pero me tienes por los dos nombres. Ah, es verdad que si no, no me vas a encontrar. Pero espérate que me pierdo. Espérate. Personalizar... Ay, coño. Aquí. Y. Yo soy G... 35 28. Y... 4001. Jejejejejejejejejejeje Jejejejejeje... Escribe tu, anda, que tú estás más rápido... Tú escribe más rápido... Que no tengo teclado Joder, de tu madre ¿Por qué? ¿Y cómo era el otro? Gmoto 17, pero... ¿Dónde está el otro bot? Sí, eso es lo que estoy buscando ¿Cómo coño se ponía la almohadilla aquí? Sí, pero espérate que no te voy a encontrar Aquí ¿Y el otro número o qué? ¡Eh! Se salió ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Joder ¿Por qué te sales? 17 ¿Y cómo eran los números? ¿Qué se me salió? 59, 58 Hello? Y aceptamos Bueno, aprendemos un poco, ¿eh? Jejejeje La cosa... ¡Ey! Ya te veo Ya te veo Sí, pues yo llevo Un hora y medio Y con lo que petan las armas Me cago en Dios Es que me mareo, ¿eh? Me faltan FPS en giro de la cámara ¡Ay, espérate! Que me revientan los ojos Coño que vienen Quítate del medio Oye, pero juega hasta... Escucha Juegas el primer mapa Y después cuando tengas que cruzar un puente Y no lo cruces Y ya lo dejas ahí Mira el directo Donde estoy Aquí Pero es que no quiero ¿Cómo me salgo de esta misión? Intenta unirte a mí Bueno, no te va a dejar Joder, cuantos botones Tiene este puto fuego No sé si te va a dejar Estoy bastante adelante Por lo menos que te vea el pelu No sé si te va a dejar No sé si te va a dejar Eh, ah, vale Que te pueda ver el pelu Al lado tuyo Aparte con el inicio Pero nosotros teníamos skins ¿Te acuerdas? Estoy aquí En la puerta principal Una Ah Hola Pues si le das al mapa Yo fui a King Ghost O carajo este King Kingstone Te puedes hacer las de la derecha Y yo hice las de la izquierda Hay una aquí Que es un puente hacia adentro Ya de vos lo tengo desactivado Pero puedo hacer que te Puedo escucharte entonces Ahí, pero no sé Espera Audio Canal de grupo A ver Y ahora me escuchas por dentro Me escuchas por dentro Ah Espera Ahora me Pero yo por dentro No te escucho Hostia No te escucho por dentro No Pero tú Ahí hablaste Ay coño Tanta Tanta mierda Me cago en ti A ver Yo no tengo el micro abierto Como odio esto Que no entiendo Como va esta mierda Aun Altavoz Volumen de altavoz Mecla de altavoz Volumen de maestro Pues no te escucho Canal de escuadrón Canal de escuadrón Pero a ti te parezco arriba El micro te parece arriba Hostia Hostia Pues es Será Sal Bueno Es que claro Te está detectando Que estás en el juego Y estás en Discord A la vez Mira a ver Si saliéndote Te va Solo un Sale un momento Y vuelve a entrar Te veo por el chat Si fallas Te veo por el chat Microactivo Canal de grupo No No Tú 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 Zaro No 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 Te escucho Esto va a haber que mirarlo Voy a desactivar Vuelve 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 La voz Oye Vente ¿Dónde estás? Porque ya llegaste Tardísimo Quiero ir un poco El Fortnite Vente aquí Al puente Que es donde Deberías de tener La misión Es que no le veo Los nombres A la peña Macho Estoy al fondo Eh Estoy intentando Ponerla aquí De pie Ahí Vale Captura de pantalla A ver Escucha No me escucha Por el juego No me voy a escuchar Eso ya lo sé yo Eso ya lo sé yo Que por el juego No me voy a escuchar Pero por otro lado Sí Vale Oye No te veo ¿Dónde estás? Ven al puente Sí Pero sí que me apareces ahí Pero no sé Dónde estás Al fondo Estoy en el puente Al fondo del todo Abajo Abajísimo 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 Lo parte más abajo Ahí Ahí vienes A toda hostia Seguro Ahí viene Ahí viene un tonto Se ve un puto punto azul A toda hostia Ñun ¿Usted qué quiere? Ch Ch ¿A dónde? Que Que no soy ese Que soy Estoy aquí Hostia Se mató No lo vuelvas a hacer Oye Por favor No te metas ahí debajo Te hace mala posición Madre mía Sí Sí porque no vistes el traje Que tiene esta mujer Regálamelo y se lo pongo Conejita Conejita playboy Esta es la tienda Pero quítate lo del micro Del juego Porque Si no suena igual Oye Yo no sé cómo se vio el directo Me parece que se tuvo que ver bastante bien El juego En el En el La consola se ve Bien Pero yo creo que se veía mejor En el En el ordenador Bueno en el ordenador Hacía unas cosas un poco raras El mapa este Principal ese es el mismo Eh Tenemos unas cartas Pero no sé si cogerlas O no de cogerlas Yo poco me entero Aquí Punto de ruta ¿Ves? Ahí Buzón Puedes recibir artículos Quieres ir a A por las cartas Me acompaña Tienes el micro activo Eso ya te lo digo yo A ver Tienes el micro activo Porque te sale un rayo en la cabeza No sé si cogerlo hoy O cogerlo el próximo día Cogiste las cartas Vente entonces Yo no las cogí Mira cómo corren Me encanta Me encanta Mira Es patinadora Es patinadora Mira Salta y hace Te acuerdas cuando empezamos a jugar este juego Bueno Pero yo creo que también iba a 60 Un poco mejor Pero no sé A ver déjame coger la carta ¿Cómo coño se coge la carta? Señor Señor Porque tengo El buzón Ah Joder que no veo Que no veo La Correo Saludos Han completado la tarea De evento No sé qué Recompensa ¡Eh! Me han dado algo Me han dado algo Un osito Que no jodas Que eso es un osito Me han dado un osito En serio Me han dado un osito Oye chato A ver ¿Cómo se hacía? Me han dado unas orejitas Puede ser ¿Qué me han dado? ¿Qué me han dado? Para la espalda es seguro Mira Hay un osito Ay caray No, no quiero No quiero desequipar Por favor Mira Haimoto Me han dado un osito Tengo un oso en la espalda ¿Pero esto qué es? Uy Que se me escapa la cámara Ay míralo Es que no puedo Luchar con él Ahí en la espalda Machu Míralo Jeje ¿Pero qué me han dado? ¿Pero qué me han dado? Ah ah Alá ¿Qué es esto? Jesucristo Vaya pena ¿o no? Hostia La puñeta ¡Un dino! ¡Qué raro! Solo el osito ¡Bueno! ¿Quién acaba de aparecer por ahí? Bueno... Estoy aquí al lado de... De las cartas Oye, vente aquí que nos despedimos ¿Dónde estás? Vuelvo para el puente, eh Vuelvo para el principio del puente O sea, tienes que jugar un poquito Porque si no... Yo ya llevo un arma de nivel 5, eh ¡Casero! Vuelvo para el puente, eh... Vuelvo para el puente, eh... Bueno, no está mal Bueno, creo que voy a dejarlo aquí Vale, chicos Vamos a dejar aquí... El directo Una hora y dos minutos ¿Por qué no me aparece aquí? ¿Por qué no me aparece aquí? Bueno, vamos a hacer forno y vale un rato Pero quiero hablar con esta gente a ver qué caray quieren hacer Así que... Darme un rato Porque esto me peta los oídos Son las dos Quiero estar ahí un poquito Con vosotros en el otro, vale Venga, nos vemos ahora Un saludo Un saludo